ottawa es una ciudad multicultural y gubernamental es la capital de canadá y se encuentra ubicada en el sureste de la provincia de ontario a unos 400 kilómetros al este de toronto y 200 al oeste de montreal es una de las ciudades bilingües de canadá aunque su idioma oficial es el inglés también encontrarás a mucha gente que habla francés ya que el río ottawa separa a la ciudad de la provincia de quebec es una ciudad segura y muy tranquila con un índice muy bajo de criminalidad y rodeada de naturaleza el cuidado del medio ambiente y la calidad de vida hacen que ottawa sea una de las mejores ciudades para vivir de canadá ottawa no tiene un coste de vida tan elevado como toronto vancouver es una ciudad bastante asequible para los estudiantes además tienen muchas oportunidades laborales con buenos salarios que te permitirán pagar todos tus gastos como estudiante la oferta de habitaciones es muy variada dependiendo de la zona el precio del alquiler cambiará muchas de las escuelas ofrecen alojamiento o residencia para estudiantes el centro de la ciudad no es muy grande y puedes llegar andando a todos sus rincones sin embargo si vives a las afueras el transporte público tiene muy buena conexión además tiene vuelos nacionales e internacionales con conexión a distintas ciudades los supermercados no son muy baratos aunque hay algunos más económicos que otros el dinero que decidas gastar en la compra mensual dependerá de tus preferencias ottawa es una ciudad tranquila deportista y la mayoría de los planes suelen ser al aire libre disfrutando de la naturaleza tiene variedad de restaurantes y cafeterías sobre todo en el centro de la ciudad sabiendo todo esto te recomendamos que lleves ahorros suficientes para los dos primeros meses hasta que encuentres trabajo podrás hacer numerosas actividades al aire libre disfrutar de las zonas verdes de la ciudad hacer deporte por los parques y si vas en invierno podrás practicar patinaje sobre hielo en la pista natural más grande del mundo también puedes visitar toda clase de museos como la galería nacional de arte de canadá o los edificios gubernamentales como el parlamento no te puedes perder el buy one market un histórico mercado en el que encontrarás decenas de tiendas presentaciones de música callejera o galerías de arte el clima característico de ottawa es el templado continental con veranos cálidos y húmedos y con inviernos bastante fríos donde predomina la nieve y el hielo y las temperaturas pueden bajar hasta los menos 20 grados centígrados durante los meses de primavera y otoño las temperaturas son muy variables y en esta estación podrás disfrutar de un paisaje con tonos rojos naranjas y amarillos que quedará muy bien en tus fotos si te gustaría vivir en ottawa durante una temporada mientras estudias un curso de inglés o de formación profesional no dudes en contactarnos a través de nuestra página web youtube project puntocom y te asesoraremos gratuitamente